Hemos reestructurado un poco toda la configuración de los premios con tres objetivos claros. El primero y principal es el de garantizar que los proyectos premiados tuvieran mayor calidad, garantizar también la visibilidad de los mismos y poder procurar también luego un mayor seguimiento para que esos proyectos puedan convertirse en una realidad. Abatal es un centro de eSports, es un centro en el que los jóvenes de Santander van a poder ir a ver partidas, a conocer gente que comparte su misma afición, pero sobre todo van a poder ir a aprender sobre videojuegos y sobre eSports en general. Nuestro proyecto consiste en ofrecer servicios y productos a empresas que quieran hacer innovación, sobre todo en el campo de la industria 4.0, más en profundidad relacionado con la inteligencia artificial, los dispositivos IoT de hardware y la visión artificial son los tres campos en los que estamos más especializados. Somos cuatro personas y realmente nos dedicamos a mediar los conflictos de bullying y de acoso escolar en los centros educativos a través de una aplicación que va a conseguir poner en contacto profesionales de la psicología y alumnos más mayores que denominamos mentores con el resto de alumnos para dar un apoyo más directo y para hacer un seguimiento del acoso, del bullying. El emprendimiento tiene que ser y lo es ya una línea fundamental para la Universidad de Cantabria por dos razones. Una, porque es muy necesario fortalecer el espíritu de generación de nuevas ideas, de generación de nuevos proyectos en los jóvenes. Y por el otro lado, porque eso tiene que ser una competencia transversal, independientemente de en qué se forme y que estudie cada persona, ese espíritu emprendedor, ese espíritu de generar nuevas iniciativas, ese espíritu de hasta cierto punto labrarse su propio futuro, es uno de los elementos con el que tiene que salir amueblada la cabeza de nuestros jóvenes en los próximos años. Por estas dos razones, para nosotros el emprendimiento es clave y eso explica que la Universidad de Cantabria se implique con todas las otras instituciones a las cuales quiero agradecer enormemente su patrocinio y su apoyo. Digo que por esa razón nosotros estamos implicados en estos premios. Gracias por ver el video.